¿Cuál es el sentido de lanzar un plan de reacción? Creo que es una verdad de perogruyo que necesitamos impulsar nuestras actividades productivas y generar motores de desarrollo, o en todo caso de crecimiento, que permitan crear puestos de trabajo. Que es obviamente, digamos, uno de los problemas fundamentales que existe, digamos, a nivel de la sociedad peruana. Y que definitivamente los peruanos, sobre todo los de menos recursos, no pueden esperar a que el contexto externo se arregle, o que la parte política se arregle también en el país. Entonces necesitamos actuar. Y en función de que, siendo, digamos, un elemento fundamental, el aumento de la demanda de empleo, resulta particularmente importante entonces que busquemos que la economía crezca a tasas más altas. Como vamos a ver en un rato, el contexto internacional está haciendo que la economía tienda, digamos, a reducir su viada, a reducir su tasa de crecimiento. Y por tanto, es fundamental el accionar que tengamos nosotros desde una perspectiva local. Dado que el contexto externo nos es menos favorable, comparado, digamos, con el existente un año atrás, cuando menos. Por otra parte, debo de señalar que un gran objetivo, digamos, es generar un círculo virtuoso que contrarreste o modere, en todo caso, los impactos de los factores externos, sobre todo adversos a nuestra economía. Desde el MEF, debemos de desarrollar acciones o intervenciones que permitan que la economía y la política, dicho sea de paso, traten de ir por cuerdas separadas, como era antes. Obviamente, digamos, el entrelazamiento de los problemas de la parte política con la parte económica, afecta, en qué duda cabe, digamos, a esa parte económica que nosotros queremos relanzar. Es por eso que yo soy muy insistente en mis últimas intervenciones, en cuanto a la necesidad de que se separen, digamos, vayan por cuerdas separadas la política y la economía. Este plan llamado Impulso Perú tiene medidas concretas para poder impulsar, digamos, el tejido empresarial del país. Especialmente queremos prender y acelerar los motores de las micro, pequeños y medianos empresarios, porque se ha ido en el centro de la mayor cantidad de empleos del país. Por otro lado, digamos, queremos también ayudar a que se echan de ese gigantezco motor generador de empleos, como son las MIPIMES, acompañando el crecimiento productivo de diversas actividades económicas. La desaceleración de las economías nos afecta a todos, por eso que debemos de buscar revertirla, en términos generales. Dicho esto, entremos al desarrollo, digamos, de lo que es la presentación de hoy día. Primero, ¿por qué la urgencia de evitar medidas de reactivación? Siguiente. Ustedes pueden ver que por el lado del corto y del largo plazo, digamos, hay objetivos claros. En el caso del corto plazo, lo que buscamos es empujar, digamos, una mayor desaprobación de medidas por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, con la finalidad, digamos, que tengamos una tasa de crecimiento creciente y no decreciente, como podría ser el caso de ahora. Por otro lado, en el largo plazo, necesitamos ampliar nuestro producto potencial. Como vamos a ver en algunas diapositivas después, un reto que existe actualmente para la economía peruana, digamos, es que el producto potencial se incremente, porque eso da más espacio a que haya mayor crecimiento económico en el corto plazo, dicho sea de paso. Y la lógica, digamos, del plan está puesta en el gráfico del lado derecho. En ese gráfico lo que podemos observar, ¿no es cierto?, es que hay un círculo virtuoso. Puede sonar muy keynesiano lo que estoy señalando, pero, dada la existencia de capacidad instalada ociosa, el que haya un empuje por el lado de la demanda y también, en paralelo, digamos, en algunas medidas por el lado de la oferta, definitivamente genera una combinación que origina crecimiento, gracias, que origina crecimiento sin generar presiones inflacionarias en lo absoluto. Siguiente. Poco al detalle cuando hablamos del entorno internacional y del entorno local. Evidentemente, cuando he mencionado el entorno internacional, ya no es tan favorable como antes, o en todo caso empieza a generar una afectación adversa sobre lo que es la economía local. Si lo pongo como un simbolismo, es como si la economía peruana fuese como un avión. El tema es que ese avión, el año pasado, en cuanto a lo que es la economía internacional, genera vientos de cola favorables, es decir, la economía internacional favorecía o ayudaba a que la tasa de crecimiento se mantuviese cuando menos. Ahora, esos vientos de cola van en sentido contrario. Por lo tanto, va a depender mucho de lo que hagamos en el plano local, si es que queremos, digamos, asegurar que la tasa de crecimiento de la economía, digamos, sea creciente en los siguientes meses. Y entonces, entramos más en concreto al panorama macro, y decía, digamos, que la parte internacional nos es desfavorable ahora. Si ustedes miran ese gráfico, el siguiente, el siguiente, ahí. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en cuanto a los determinantes de la dinámica del crecimiento, tenemos dos grupos de factores, eso lo pueden ver en el gráfico de la izquierda. Allí, por ejemplo, ven los factores externos, nos explican casi el 60% de la dinámica del Producto Bruto Interno en el Perú, y los factores internos, solamente el 41%. Si acabo de decir que los factores externos no nos son favorables ahora, la economía internacional no lo es para el crecimiento, y ahí ustedes pueden ver una serie de elementos que indican por qué los factores externos no son desfavorables, por ejemplo. Tienen ustedes el índice de precios de exportaciones, el índice de volatilidad financiera, la tasa de interés internacional. Por mencionar algunos de los elementos del contexto externo que definitivamente afectan negativamente la economía hoy. Por lo tanto, a pesar que soy un convencido en las bondades, digamos, del funcionamiento del mercado, de lo que es la competencia, la oferta y la demanda, sin embargo, resulta que si el contexto externo, que explica casi el 60% de la dinámica de la actividad económica, es adverso, quiere decir que gran parte de la responsabilidad, cuando no toda, va a depender de lo que hagamos internamente. Va a depender, digamos, de los factores internos que sí manejamos. Y es ahí donde se inscribe la lógica de un plan de reactivación económica llamado Impulso Perú. Siguiente. Ciertamente, hablamos de una tasa de crecimiento proyectada para este año de 3.3%, pero la recuperación a nivel de sectores ha sido absolutamente heterogénea. Y obviamente, lo que tenemos que mirar con cuidado, por ejemplo, a nivel del primer semestre, ustedes pueden darse cuenta que las barras de color rojo corresponden a decrecimientos en el primer semestre de este año. ¿En qué sectores? Por ejemplo, lo que es alojamiento de restaurantes, pesca, transportes, minería metálica, servicios, prestados, digamos, empresas, hidrocarburos, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos, por ejemplo, mirar, no sé si es, una posibilidad genuina o real de recuperación de la actividad económica y del empleo, hay que mirar, obviamente, de qué manera, a través de la política macroeconómica, atendemos a estos sectores, para que efectivamente dejen de reducirse y crecer, que es lo más importante, al igual que los sectores que están al lado derecho, que están con barras de color plomo. Es decir, hay crecimiento en la economía, sí, pero el punto de por medio de ese crecimiento ha sido homogéneo o no, ha sido heterogéneo. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Nos queda hacer apuntalar la parte de los sectores que definitivamente han mostrado decrecimiento en el primer semestre, sobre todo aquellos que son intensivos en el uso de mano de obra, si es que queremos priorizar lo que es el impulso de la demanda de empleo, que como todos sabemos, la demanda de empleo depende de las necesidades provenientes de la actividad económica. Es decir, la demanda de empleo en una empresa depende de la producción. Si la empresa empieza a producir más, vende y produce más, obviamente la demanda de empleo se va a incrementar. ¿Qué tanto? Depende del sector. Hay sectores que son más o menos intensivos en el uso de mano de obra. Por ejemplo, pensemos en lo que es minería, hidrocarburos, por mencionar algunos ejemplos que corresponden a lo que se conoce en la economía como el sector o los sectores primarios de la economía. Esos sectores primarios, el problema que tienen es que son intensivos en capital, no son intensivos en mano de obra. Sin embargo, si hablamos de sectores, por ejemplo, como manufactura, comercio, servicios, estamos hablando de sectores que sí son intensivos en mano de obra. Por lo tanto, obviamente, la prioridad, o en todo caso, la gestión macroeconómica tiene que estar concentrada, digamos, principalmente en aquellos sectores que son generadores de, o que son intensivos en mano de obra, como los que acabo de mencionar. En esa diapositiva, la siguiente, por favor. Ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que está pasando con la política monetaria. Cuando hablamos de la política monetaria, estamos hablando, digamos, de la gestión de la liquidez que está a cargo del Banco Central. ¿Y qué observamos? Lo que observamos, por ejemplo, es que de mediados del año pasado y bien adelante, la tasa de interés de política monetaria, o sea, la tasa de interés de referencia, se ha venido incrementando. ¿Por qué? Porque obviamente hay un proceso inflacionario que se busca combatir el Banco Central en línea con lo que establece su ley orgánica. En ese sentido, por ejemplo, con una tasa de inflación, digamos, hacia el mes de agosto, en términos anualizados, por ejemplo, de casi 7.8%, entonces, evidentemente, digamos, hay, perdón, 8.8%, evidentemente que es una tasa de inflación alta en comparación con el rango de inflación puesto por el Banco Central, que está entre 3 y 1%. Para enfrentar eso, el Banco Central viene elevando la tasa de interés de política monetaria, pero eso también tiene un efecto sobre lo que es el sector real, tiene un efecto, digamos, sobre lo que es el consumo y la inversión, en el sentido que el crédito se hace más caro. Por tanto, digamos, en parte, digamos, como consecuencia de lo que acabo de describir, se, vamos a decirlo así, se explica o se fundamenta mejor la necesidad de intervención, digamos, del Ministerio de Economía por el lado de la política fiscal. La política fiscal tiene que ser expansiva para poder compensar este efecto negativo sobre el sector real, por un lado, y por otro también, necesitamos, por ejemplo, por parte del Ministerio de Economía, apuntalar el gasto no financiero. El gasto no financiero desde el año pasado venía reduciéndose. Y obviamente eso contraía más la demanda y por lo tanto, explicaba, juntamente con el efecto de la política monetaria, los efectos adversos sobre la dinámica de lo que es el producto, que es lo que buscamos corregir, en todo caso, reactivar. Por supuesto que las decisiones de política monetaria del Banco Central han implicado subidas en la tasa de interés, como ustedes pueden ver en esa diapositiva. La siguiente, por favor. Ustedes pueden ver con claridad cómo está evolucionando, digamos, las tasas de interés activas, tanto en lo que corresponde, digamos, a las empresas medianas como a las empresas grandes. Si ustedes se fijan a las dos líneas de color, la tasa de interés activa ha venido incrementándose. Y eso responde, obviamente, a las decisiones que está tomando el Banco Central en el sentido de tener una política monetaria contractiva. Seguramente buscando, digamos, estabilizar la inflación, pero teniendo, digamos, esto como subproducto, la afectación adversa vía un crédito más caro de lo que es el consumo y lo que es la inversión. Siguiente. Lo que les decía, ¿no? O sea, la contracción o el efecto adverso sobre lo que es la demanda en la economía no solamente provenía de las decisiones de incremento de la tasa de interés de preferencia por el Banco Central, sino también provenía de la disminución del gasto no financiero. Si ustedes se fijan en el gráfico de la izquierda, se dan cuenta, digamos, que desde el año pasado venía reduciéndose, digamos, sostenidamente en el tiempo el gasto no financiero. Obviamente, eso complicaba aún más las posibilidades de expansión de la demanda o mantención del ritmo de esta, sobre todo por el lado del consumo, la inversión y el gasto público. Siguiente. Parte del tema de reducción o caída del gasto no financiero tiene que ver con lo que pasaba o lo que venía pasando con la inversión pública. El punto es que la inversión pública venía también ejecutándose muy por debajo de lo que debería haber sido en condiciones normales, entonces evidenciándose una suerte de ralentización o atraso de la inversión pública respecto, digamos, al nivel que debía haber tenido a lo largo del tiempo. Es decir, se estaba ralentizando la inversión pública también y ese es un elemento explicativo importante de lo que es la caída del gasto no financiero. Y claro, como un ejemplo para que ustedes se percaten de la magnitud del problema en cuanto a la necesidad de dinamizar la inversión pública, lo pongo a través de ese proyecto de inversión que se trata de un establecimiento de salud en Yata, en el distrito de Yata, provincia de Guamalí y región Guanú. Para hacerlo simple, digamos, mirando el avance financiero, uno podría decir, por ejemplo, que la inversión para el 2022 estaba puesta en 80.02, mientras que la ejecución era solamente 29.31. Evidentemente, hay un atraso, hay una ralentización de lo que es la inversión pública. Las razones son varias que en algún momento las voy a, a posteriori, las voy a explicitar. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores principales que explican la ralentización de la inversión pública? Y los factores son varios. Por ejemplo, la programación para los últimos meses es la mayor cantidad de gastos poblados de las entidades y que, obviamente, dados los apremios en el tiempo y el término del ejercicio fiscal, pues no se ejecuta el 100% en lo programado. Segundo, digamos, la lentitud de los procesos de liberación de interferencias y de adquisiciones de predios. Luego, también, un elemento importante dentro de la dinámica de la inversión pública es tener una parte importante o significativa de obras paralizadas por cambios en la programación multianual, por ejemplo. El tema de arbitrajes y controversias que también, digamos, extiende el tiempo a la ejecución de la inversión pública. Y, por supuesto, digamos, el temor y desconocimiento por el lado de los funcionarios de lo que es el control concurrente a cargo de la Contraloría para los proyectos superiores a 10 millones de soles. Por supuesto, digamos, que la descripción que acabo de hacer implica tener claro, digamos, cuáles son las soluciones o, en todo caso, las intervenciones por hacer. vamos a potenciar, digamos, Conectamef, que es una suerte de grupos de trabajo descentralizadamente distribuidos en el país para que no solamente sean transmisores las preocupaciones sino ayuden en la resolución in situ de lo que son los problemas de ejecución presupuestal, sobre todo lo que está asociado a lo que es la inversión pública. Es decir, vamos a tener un Conectamef mucho más dinámico y mucho más ejecutor de lo que hemos visto. Muy aparte de que estamos haciendo un seguimiento fino respecto a cómo está marchando la inversión pública. Ahora, semanalmente, hacemos una mirada, damos una mirada de qué está pasando con los proyectos de inversión pública con la finalidad de detectar situaciones en las cuales no se dinamiza la ejecución de los mismos. Es decir, vamos a estar muy pendientes de esto porque definitivamente una cosa que no podemos permitirnos en un plan de relanzamiento de reactivación económica es que el Estado no esté en línea en cuanto a la dinámica de lo que es la inversión pública en tiempo definido y asociado a lo que es el avance del proyecto. Por otro lado, aparte de lo que es la inversión pública como reto para poder dinamizarla, tenemos un tema importante que yo lo planteo también como un reto, en todo caso un desafío. Si ustedes se fijan en el siguiente, por favor, el gráfico de la izquierda, yo diría que ese es un reto. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos del producto potencial, en realidad estamos hablando en términos sencillos del producto resultante que si utilizamos al 100% lo que es el capital disponible, la manobra disponible y por supuesto la tecnología. O sea, si tú utilizas al 100% tus factores productivos, el producto resultante es el producto potencial. Pero, ¿cuál es el reto? Que el producto potencial, ¿no es cierto? te dice cuánto es el máximo al cual puedes crecer utilizando el 100% de tus factores productivos. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que la tasa de crecimiento observada, que es la que corresponde o efectiva que corresponde al corto plazo, es casi similar a lo que es el producto potencial. O sea, dicho en términos sencillos, no tienes espacio para poder crecer más dado, digamos, el producto potencial de así definido. Por lo tanto, ¿la tarea cuál es? expandir el producto potencial para tener la aspiración de crecer a tasas más altas. Pero para hacer eso necesitas promover la inversión, fundamentalmente privada. La inversión pública ayuda, es funcionar la inversión privada, pero como todos sabemos, tres cuartos de la inversión total es inversión privada. Por lo tanto, tenemos que dar las mejores condiciones para que esta pueda incrementarse. Hablo de la inversión privada independientemente de que también necesitamos que la inversión pública recobre su dinámica. Ahora, mucho se ha hablado también, por ejemplo, a colación de lo que estoy diciendo en términos de retos o tareas, de la importancia que le damos como Estado, digamos, a lo que es ser elegibles para ser miembro de la OECD, que es un club de países, si no me equivoco, 35, 36, que tienen como característica común que desarrollar estos países buenas prácticas de gobernanza pública. Eso quiere decir, entonces, que hay que cumplir ciertas condiciones dichos de paso para ser elegible. Y una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la magnitud del producto per cápita. Si ustedes se fijan en el lado de la derecha, pueden encontrar, por ejemplo, que el país miembro de la OECD con el menor ingreso per cápita o el menor producto per cápita en México. Entonces, si nosotros que siguíamos creciendo, por ejemplo, al 3%, para poder alcanzar el producto per cápita del país colero entre la OECD que es México, necesitaríamos 14 años de por medio. En cambio, si crecemos a tasas, digamos, del 6%, cuando menos, podríamos alcanzar el producto per cápita en México en 7 años. Eso quiere decir que la tasa de crecimiento, por supuesto, que es una variable crítica, pero no es la única en términos de ser elegibles para la OECD. Otra variable, por ejemplo, es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini, digamos, aplicado para poder mirar cuán desigual es la distribución del ingreso en un país. Cuanto más alto es este coeficiente, evidentemente, digamos, el grado de desigualdad es mayor. Lo ideal es reducir sostenidamente en el tiempo el coeficiente de Gini. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que mientras que el promedio del coeficiente de Gini en la OECD está en 0.34, el actual coeficiente de Gini que mide la desigualdad en el país, en este caso en el Perú, está en 0.43. O sea, esa es otra brecha que tenemos que resolver. Y así podría seguir con varias, que si bien es cierto, varias de ellas están integradas en lo que se llamó en su momento el programa país. Ahora, el documento de base, digamos, para acercarnos a la posibilidad de ser elegidos en la OECD para la OECD es en lo que se llama la hoja de ruta. Un punto importante también, y esta es una apreciación muy personal, es que para mí, digamos, lo importante en cuanto al reto de ser miembro de la OECD no es la membresía en estricto. Puede suceder, por ejemplo, que tal como lo había mencionado, la OECD en una reunión hace un par de días, todavía nos faltan cuando menos un promedio de cinco años para ser elegibles. El tema no es ser miembro de la OECD en mi opinión, el tema es replicar las buenas prácticas de gobernanza pública que ha evidenciado, digamos, a través de las políticas que desarrollan los países miembros de la OECD. O sea, el hecho mismo de replicar esas mejores prácticas definitivamente hace que la gerencia o en todo caso el manejo, digamos, de la actividad económica o en general, perdón, en particular y en general, digamos, lo que es el manejo del país con eficiencia responde básicamente a replicar esas buenas prácticas de gobernanza pública. Puede suceder inclusive que uno sea elegible, digamos, para la OECD y sin embargo no seamos miembros todavía de la OECD. Pero lo importante en ese trayecto es que hemos replicado buenas prácticas de gobernanza pública y yo creo que eso es lo importante o lo positivo en este esfuerzo, digamos, relacionado a la membresía. ¿Cuáles son las principales características del programa Impulso Perú? Como ya ustedes se han dado cuenta, un tema fundamental es reversar la tendencia a la desaceleración económica. Me decían algunas gentes, digamos, cuando tomé la responsabilidad de este ministerio, pero ¿por qué te preocupas tanto en la necesidad de reactivar si la economía está creciendo? El problema es que la economía estaba creciendo, sí, pero estaba desacelerándose. Si se desacelera la actividad económica, se desacelera la demanda del producto, se desacelera la recaudación tributaria, se desacelera los ingresos para las empresas también y de pasada las utilidades. Entonces, quiere decir, digamos, que si dejamos, fuésemos pasivos frente al proceso de desaceleración económica, los efectos, pues, van a ser negativos para todos en general y alternativamente. Si este plan, digamos, que es lo que nosotros esperamos, cumple con éxito en el sentido de reactivar la economía, ganan los empresarios vía mayor actividad económica, ganan los trabajadores con una mayor demanda por empleo, gana el Estado a través, digamos, de una mayor recaudación tributaria. O sea, es un esquema de ganar-ganar y entonces es de ahí que se explica la necesidad de que tengamos que crecer a tasas más altas de las que estamos observando. Por otro lado, también no solamente se trata de revertir la desaceleración de la economía, sino también apuntalar mejor el ecosistema para las firmas, para las empresas. Eso quiere decir que también el plan está contenido medidas no solamente para apuntalar la demanda, sino medidas para apuntalar la oferta en la economía. Por supuesto que este plan no tiene efectos sobre la inflación, es decir, no va a incidir absolutamente sobre lo que es la tendencia, digamos, a la reducción de la inflación definida por las acciones del Banco Central. Pero sí, cuando decía, y lo he repetido varias veces, como la política macroeconómica está definida por la política fiscal y la política monetaria, es obvio que tiene que haber elementos de coordinación. Cuando yo planteaba elementos de coordinación en lo absoluto, se me pasaba por la cabeza afectar a la autonomía del Banco Central. Además, si quisiera, no podía hacerlo porque el Banco Central tiene candados bastante grandes, tanto por su ley orgánica como también por la constitución política del Estado. Cosas que conozco bastante bien porque ustedes saben, digamos, que en el pasado yo fui director del Banco Central justamente compartiéndose esto en el directorio con Julio Velarde, que es el actual presidente del Banco Central. Entonces, inclusive a nivel del conocimiento personal con Julio, a ninguno de los dos se nos hubiese ocurrido que la idea de plantear, coordinar, significaba vulnerar autonomías en lo absoluto, nada más lejos de la realidad. Luego, siguiente, por favor. Los ejes del Plan Impulso Perú. Mejora las condiciones para el gasto privado, es decir, mejores condiciones para que las empresas, por ejemplo, puedan crecer. Y en ese sentido, por ejemplo, un elemento importante en las condiciones para lo que es el gasto privado viene por el lado, por ejemplo, de establecer opciones de pago y potenciar opciones, por ejemplo, de pago de impuestos como podría ser obras por impuestos que es un, creo que yo, perdón, que creo que en lo fundamental, digamos, tiene mucho potencial de desarrollo. Por otro lado, un segundo eje del programa Impulso Perú tiene que ver con la aceleración de la inversión pública, sobre eso ya les comenté hace un momento. Y finalmente, lo que es la recuperación de la confianza. Evidentemente, si no hay confianza, es más dificultoso, demora más, vamos a decirlo así, los efectos de cualquier plan de reactivación. En ese orden de ideas, digamos, creo yo que la recuperación de la confianza tiene que ver con algo fundamental, tiene que haber consistencia, es decir, lo que se dice, se hace. Y hace algunos días, por ejemplo, nosotros hablábamos de las mesas ejecutivas, las mesas ejecutivas como herramienta de gestión para poder destrabar decisiones por el lado del sector privado. Como ustedes conocen, las mesas ejecutivas, digamos, sientan en una mesa, literalmente, a representantes del sector privado, representantes en el sector público involucrados en un sector específico de la economía, y lo que se hace en las mesas ejecutivas, qué cosa es. Los empresarios y el sector privado señalan claramente dónde les aprietan los zapatos, dónde hay la posibilidad de destrabar procesos, y con sorpresa, muchas veces, estos procesos trabados responden, digamos, a problemas al interior del Estado, o sea, al interior del sector público. Entonces, la idea justamente, digamos, es que en base a esa discusión, esa presentación de problemas y destraben los mismos, poder lograr que haya un mejor contexto para que la empresa privada tome sus decisiones, sobre todo relacionadas a lo que es la inversión. Inclusive, podría decirles también que hemos sido bastante activos en las últimas semanas. Hace dos semanas se creó la mesa, digamos, de Agroindustria, la mesa ejecutiva de Agroindustria, y anteayer se creó la mesa ejecutiva naval, que tiene que ver con potenciar la capacidad, por ejemplo, del Servicio Industrial de la Marina, para, por ejemplo, desarrollar acciones por el lado de la reparación y mantenimiento de navíos. Y obviamente, eso implica el concurso de proveedores, sobre todo locales. La idea es poder viabilizar que, siguiendo la dinámica que tiene la Marina a través del CIMA, por ejemplo, en reparación y mantenimiento de navíos, pues puede haber una mayor incorporación de proveedores locales, o sea, suministradores, digamos, de servicios y en algunos casos de materiales para lo que es la reparación y mantenimiento de navíos. Ese es un ejemplo claro, digamos, de cómo una mesa ejecutiva puede promover el concurso mayor del sector privado, en este caso, a través de proveedores. Adicionalmente, aparte de lo que son los tres ejes del programa Impulso Perú, en el plan se contiene algunas medidas de carácter estructural que tienen que ver evidentemente con no solamente pensar en el corto, sino también pensar en el mediano y largo plazo. Eso está referido, digamos, casi al final de las diapositivas. Con el programa Impulso Perú se busca darle soporte a segmentos de la economía como, por ejemplo, apoyos a las MIPES, lo que es el impulso a sectores intensivos en mano de obra y soporte a familias vulnerables. Si vamos a hablar de los impactos del programa Impulso Perú, podemos verlo en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, si ustedes se fijan en cuanto a lo que el rótulo impacto en PBI, hacia el año 2022 hablamos de un impacto de 0.1 puntos, digamos, adicionales en el año 2022 proveniente de lo que son las medidas de aceleración de inversión pública. Y en cuanto a mejores condiciones para el gasto privado, hablamos de un efecto, digamos, calculado en alrededor de 0.5 puntos del PBI. Mirando al 2023, el impacto de las medidas de aceleración de inversión pública tendría un impacto de 0.5 puntos sobre lo que es el Producto Bruto Interno y en caso de las mejores condiciones para el gasto privado, el impacto sería de 0.3 puntos sobre lo que es el Producto Bruto Interno. Ahora, una cosa que también debo de mencionar sobre esto, por ejemplo, es cuando uno hace este tipo de evaluaciones no solamente hay que medir el efecto directo sino los efectos indirectos también. Es decir, hay una cadena multiplicativa, digamos, que viene sobre la actividad económica, producto sencillamente que los componentes básicos de la demanda, en este caso, lo que es gasto, consumo, inversión privada, empiezan a tener tasas de crecimiento mayores. Ese incremento, digamos, en esos componentes del gasto origina multiplicativamente impactos sobre lo que es la actividad económica. Paro aquí, le doy el uso de la palabra al viceministro de Economía para hablar del detalle, digamos, de las medidas propuestas. Alex, por favor. Gracias, señor ministro. Buenos días, señores periodistas. Siguiente, por favor. Estos cuadros resumen la lista de medidas que forman parte de Pulso Perú. Tenemos una breve descripción de la medida, el tipo de norma que esta requeriría, el plazo estimado de envío de esta norma y el costo de cada una de ellas. Como señaló el ministro, Impulso Perú tiene tres ejes. Buscar, impulsar, mejorar, generar condiciones positivas para el gasto privado, llámese inversión privada, consumo. Entonces, permítame describir este bloque de medidas. Hay dos medidas importantes. Estamos reformando y a puertas de publicar un nuevo reglamento de asociaciones público-privadas que van a permitir mejorar la gestión, reducir plazos y hacer más eficiente el proceso o la hoja de ruta que siguen las APPs. Esta medida en el corto plazo generaría un costo de inversión de alrededor de 400 millones de dólares con un enorme potencial. Estas asociaciones público-privadas han mostrado ser muy efectivas, pero lo que hemos encontrado es que en los últimos años se ha ido moderando el crecimiento. Entonces, queremos que la inversión en infraestructura continúe y por eso es que hemos hecho esta mejora. De la misma forma, estamos planteando un nuevo reglamento para obras por impuestos. Este mecanismo, esta colaboración entre el sector público y privado ha ayudado a poder cerrar brechas. Lo que estamos haciendo es básicamente incrementar las fuentes de financiamiento para hacer obras por impuesto. Esto va a permitir más o menos casi duplicar las fuentes de financiamiento en el caso de los gobiernos regionales y en el caso de los gobiernos locales se incrementarían en 50%. Entonces, más recursos para más obras por impuestos y adicionalmente estamos ampliando el alcance. No solamente estamos incluyendo desarrollo de proyectos de inversión, sino también las operaciones de mantenimiento de estas. La tercera medida, este es un proyecto de ley que tiene que ver con agilizar la liberación de predios e interferencias dentro del análisis que hemos hecho. ¿Por qué razón a pesar de que hay un portafolio de miles de millones de dólares en minería, en infraestructura? Esta no avanza y uno de esos grandes cuellos de botellas es precisamente la liberación de predios e interferencias. Estamos trabajando articuladamente con otros ministerios para enviar un proyecto de ley al Congreso que permita agilizar ese proceso en línea con los estándares internacionales. La liberación de predios e interferencias en el Perú toma mucho tiempo, paraliza obras y genera al final impactando negativamente en los ciudadanos. Lo hemos visto en proyectos grandes como la línea 2 del Metro de Lima y hay mucha casuística al respecto. Hay un tema de gestión que consideramos importante reforzar. Estamos planteando como parte de Impulso Perú un programa de formación de gestores públicos. El diagnóstico es claro. Las nuevas autoridades, los equipos técnicos, muchos de ellos no están familiarizados con los sistemas administrativos del Estado. Entonces, ¿qué cosa estamos buscando? Aprovechando que hay un nuevo cambio de gobierno a finales de año, capacitarlos tanto a nivel de los gestores como de los ejecutores en estos sistemas de inversión privada que conozcan cómo funciona el mecanismo OXI, cómo lo puedan aprovechar, cómo trabajar en APPs, cómo mejorar su gestión de inversión pública. Esto para nosotros es un cambio estructural porque permite justamente eso, generar capacidades y tratar de que las regiones puedan avanzar de manera acelerada. Como pueden ver, estas medidas no significan ningún gasto para el fisco, son medidas básicamente de gestión, pero que sin lugar a dudas van a tener un impacto importante. Otro tema que hemos visto es que en los últimos años han habido proyectos de gran envergadura paralizados, proyectos tanto de inversión pública como de inversión privada, un eje adicional que busca mejorar las condiciones del gasto privado es seguir avanzando en el destrabe de proyectos importantes. Lo hicimos con Majes en colaboración con el gobierno regional de Arequipa, se ha coordinado con el Congreso un nuevo proyecto de ley que ya ha sido aprobado para Chayimochic, está a puertas de salir, ya se aprobó la adenda por el lado del MEF, el MTC está a puertas de sacar el decreto supremo que va a llevar a cabo el Muelle Norte. Estamos hablando solamente en estos tres proyectos de más de 2.500 millones de dólares de inversión. Entonces, este proceso va a continuar y justamente para evitar demoras en el avance de la inversión privada, estamos proponiendo un sistema de monitoreo y alerta temprana sobre la ejecución de las APPs. Como ustedes saben, el MEF tiene el equipo especializado de seguimientos a la inversión. Entonces, la idea es que este equipo alerte tempranamente y poder tomar decisiones oportunas que ayuden a generarle un ambiente mucho más favorable para la inversión que en el Perú representa cerca del 20% del PBI. a raíz de la reconstrucción este año se van a entregar alrededor de 6 mil millones de dólares en infraestructura de hospitales, colegios y esta infraestructura necesita de mantenimiento. Vamos a crear un esquema nuevo de APPs que también permita justamente generar servicios de operación y mantenimiento y en esa transición estamos coordinando con la autoridad de la reconstrucción para que ellos se hagan cargo este año del mantenimiento y puesta en operación de esa infraestructura. Esas serían las principales ocho medidas. Siguiente, por favor. Este primer bloque de medidas que he descrito apuntan a generar un desembalse de la inversión privada. Empezar a mover la inversión en infraestructura, la inversión minera, lo que llamamos la gran inversión que para, digamos, a nuestros estimados son inversión minera, inversión en infraestructura y lo que llamamos inversión diversificada. Pero también, como lo ha señalado el ministro, el programa Impulso Perú busca también reactivar la pequeña inversión, la pequeña inversión que hacen las MIPES. Entonces, con el objetivo de alcanzar esto, estamos creando el programa de impulso empresarial. Este programa de impulso empresarial lo que busca dar es justamente financiamiento a las pymes para capital de trabajo, adquisición de activos fijos, consolidación de deudas, con un instrumento importante, nuevo, yo diría sui generis, que es un bono al buen pagador que va a permitir reducir justamente los costos de acceso al crédito que, como ha señalado el ministro, han venido incrementándose en los últimos meses. ¿Esto qué cosa genera? Genera una cultura de pago en las pequeñas MIPES, les alivia los costos financieros y permite que éstas continúen invirtiendo. Para impulsar esta medida estamos también, estas cuatro medidas que voy a describir se articulan entre sí. La medida 10 de Impulso Perú busca promover e impulsar un mayor crédito para las MIPES, esto se va a lograr a través del fortalecimiento patrimonial de las microfinancieras. Como saben, las cajas municipales, las cajas rurales han sido muy golpeadas por la pandemia, entonces lo que buscamos con esta medida 10 es fortalecerlas patrimonialmente para que sigan incrementando el crédito en estos segmentos que no son atendidos al 100% por el sistema financiero. Asimismo, para seguir promoviendo el impacto o el mayor crecimiento del sector agrícola, estamos incluyendo también recursos para impulsar el crédito a los pequeños agricultores, tomando como punta de lanza agrobanco, y finalmente existe un fondo MIPIME emprendedor, se van a asignar 150 millones de soles, recuerden que este fondo son fondos concursables no reembolsables que tienen por objetivo promover clústeres, promover nuevos emprendimientos, tratar de generar innovación en economía. Siguiente, por favor, entonces ya he descrito medidas para la gran, mediana inversión, medidas para seguir promoviendo la inversión de las MIPES, y como ha señalado el ministro, esta crisis de mayores precios de la energía, de alimentos, ha afectado severamente el ingreso disponible de las familias, entonces como con el objetivo de seguir aliviando este contexto estamos planteando medidas de soporte temporal para hogares vulnerables, la medida 13 incluye un subsidio al GLP para uso doméstico, este subsidio vencía en el mes de septiembre, lo que estamos proponiendo es que se extienda por tres meses más hasta que ya veamos un contexto mucho más favorable, ahí dentro del cuadro también hemos señalado con dos asteriscos algunas medidas que implican prórrogas y con un asterisco las nuevas medidas, como pueden ver Impulso Perú en su gran mayoría tiene nuevas medidas, asimismo estamos proponiendo subsidios, subsidios que alivien repito temporalmente el ingreso disponible de los hogares, se está contemplando un subsidio a la tarifa eléctrica para hogares más vulnerables, un subsidio al transporte urbano tanto para rutas concesionadas y autorizadas y un programa de empleo temporal para la contratación de trabajadores jóvenes que justamente es el segmento que tiene el mayor digamos porcentaje de desempleo y es el segmento que todavía no ha regresado a niveles prepandemias y como lo anunció hace un tiempo el MIR se va a continuar con la implementación del bono alimentario con una estrategia digamos diferente de focalización eso ya está bastante avanzado muchas de las medidas que forman o algunas de las medidas que forman parte de Impulso Perú ya se han ido aprobando recientemente siguiente por favor como para seguir apoyando el acceso a la vivienda se han asignado en el último proyecto de ley de presupuestos cerca de mil millones para seguir impulsando el bono familiar habitacional esto es casi el doble del promedio histórico justamente que va a permitir cerrar la brecha de viviendas en el Perú y también reactivar el sector construcción estamos incluyendo medidas para para continuar minimizando el efecto negativo que ha tenido la crisis externa como saben el uso del fondo de estabilización de precios de combustible ha permitido mitigar el efecto de la inflación externa en precios lo que queremos es que ese mecanismo continúe funcionando se están asignando mil quinientos millones de recursos para ese fin y finalmente lo que respecta a las medidas de soporte para hogares vulnerables estamos considerando la implementación de un programa de alimentación complementaria esto es una propuesta del MIS que lo que busca es como hay riesgos de inseguridad alimentaria potenciales queremos que el Estado esté preparado y ante esa eventualidad Jalí Warma pueda expandir su oferta temporalmente y atender a estos segmentos vulnerables y finalmente las últimas medidas para seguir impulsando el gasto privado son medidas tributarias estas dos medidas son medidas nuevas una es la depreciación acelerada para edificaciones y otras construcciones se está reduciendo el plazo para depreciar activos e inversión de 20 años a 3 años esto que va a hacer va a reducir significativamente el impuesto a la renta entonces lo que buscamos con estas medidas es acompañar las otras medidas estamos dando más recursos por ejemplo para el bono familiar habitacional para que se sigan construyendo nuevas viviendas con esta medida lo que estamos haciendo es generando incentivos para que efectivamente las empresas puedan construir nuevas viviendas esto tiene un costo de mil 112 millones pero no es un costo digamos real porque como van a depreciar más rápido sus activos efectivamente van a pagar menos impuestos pero en los siguientes años van a pagar más impuestos de forma que si lo quieren ver intertemporalmente el costo neto es cero así mismo se está incluyendo el mismo esquema de depreciación acelerada para los vehículos eléctricos esto con el objetivo de seguir promoviendo el cambio de la matriz energética de que se animen a invertir a traer vehículos eléctricos a construir infraestructura eléctrica para tratar de poco a poco ir mitigando los efectos de la mayor inflación externa y finalmente la parte 7 de mejores condiciones para el gasto privado estamos prorrogando unas medidas que son importantes para seguir promoviendo la inversión en investigación desarrollo tecnológico innovación tecnológica el impulso también a la inversión en exploración en minería hidrocarburos acá estamos planteando que la devolución del IGB que el plazo de este beneficio sea se incremente de 3 a 5 años de forma que el sector minero tenga la predictibilidad de que durante 5 años si se animan a arriesgar capital en la búsqueda de nuevos recursos puedan tener digamos un espacio con un apoyo del Estado esto ya en algún momento se ha discutido y los beneficios para el país son absolutamente claros es una gran inversión que es una gran apuesta de las empresas que invierten en exploración porque vale decir que solamente el 7% de los proyectos tienen éxito y se está prorrogando también la exoneración del IGB que básicamente se focaliza en alimentos en bienes de consumo de la población de menores recursos entonces el primer bloque que he descrito busca generar repito este desembalse de la inversión privada tenemos portafolios de inversión entonces queremos que estos empiecen a avanzar queremos que las MIPES inviertan que los grandes inversionistas inviertan que los hogares que se han visto afectados puedan este digamos recibir este este impulso del Estado el segundo componente tiene que ver con la aceleración y destrabe de la inversión pública el Perú gracias a su fortaleza fiscal no tiene un problema de recursos este año se han asignado para materia de inversión pública cerca de 63 mil millones y lo que estamos luchando más bien durante este año es para avanzar en la ejecución de la inversión pública entonces lo que estamos proponiendo como parte de Impulso Perú es darle un impulso a la gestión de proyectos como lo dijo al inicio el ministro estamos repotenciando el equipo del Conecta Mef queremos que sean unas que puedan ser que puedan resolver los problemas de los gobiernos locales de los gobiernos regionales de forma que estos no tengan que llegar a Lima sino que tengan una solución rápida a sus problemas está incrementando también la dotación de personal que va a ayudar de manera doble uno capacitando pero también en esta transición hacia el cambio en la gestión de los gobiernos subnacionales otro punto importante en la medida 27 de Impulso Perú es que queremos seguir impulsando la reactivación de obras paralizadas y de destrabe como se ha señalado hay cerca de 1170 obras paralizadas ya es un proyecto de ley que depende del Congreso pero queremos avanzar en ese objetivo estamos atacando problemas estructurales y ahí pediría que en esta parte me complemente el viceministro de Hacienda porque es importante que en el proceso de asignación presupuestal se prioricen proyectos que están avanzados y no los nuevos proyectos por favor Sí buenos días con todos efectivamente como señala mi colega el viceministro de Economía la principal prioridad de digamos de asignación de recursos está orientada a lograr la culminación de aquellos proyectos que se encuentran actualmente en ejecución obviamente esto apunta a que en el más breve plazo se puedan cerrar las brechas que estos proyectos han digamos dentro de su dentro de su concepción ha previsto entonces para el ministerio y para el viceministerio de Hacienda es muy importante en primera prioridad lograr la culminación de los proyectos y para eso el ministerio va a dar todas las facilidades del caso a través de las modificaciones o a través de la asistencia técnica que se haga desde la sede central como también desde las sedes del ConectaMES a nivel nacional gracias gracias viceministro en línea también con Impulso Perú estamos buscando una articulación con la Contraloría General de la República de forma que el control concurrente no retrasa inversiones sino que cumple con su objetivo que es justamente mejorar la gestión de proyectos y evitar problemas en la ejecución de manera estructural estamos proponiendo elevar los estándares de calidad es decir mejorar desde el inicio los proyectos avanzando en una mejora en la calidad de la preinversión y como ha señalado el viceministro de Hacienda también la mejora en la programación multianual de inversiones ahí estamos haciendo dos mejoras uno ha mencionado la mejora presupuestal asignar recursos para que se terminen proyectos como han visto el mapa que mostró el ministro hay obras que están paralizadas son recursos ociosos que no brindan servicios a los ciudadanos nos queremos evitar eso pero también hemos encontrado que hay muchos proyectos de inversión pública que no van a poder ser financiados en los siguientes años pero que tienen potencial de que puedan ser financiados con recursos privados entonces como parte de Impulso Perú vamos a hacer este traslado vamos a formar vamos a reforzar la cartera de proinversión con un nuevo paquete de proyectos de inversión así mismo para seguir avanzando en el cierre de brechas se están asignando mayores recursos para el fondo invierte para el desarrollo territorial estamos hablando de 309 millones de soles en el último año de los recursos que se asignaron a este fondo 50 millones fueron específicamente a las regiones de frontera así mismo se van a brindar autorizaciones presupuestales al ARP para que pueda en lo que queda del trimestre hacer reasignaciones presupuestarias que permitan mejorar su ejecución la autoridad de reconstrucción con cambios es uno de los mejores ejecutores entonces le estamos dando las facilidades para que pueda usar sus excedentes de recursos eso por la parte de la inversión pública entonces a modo de resumen lo que buscamos es que hayan nuevos proyectos mejores proyectos de inversión pública que hayan recursos para completar las obras paralizadas y mejorar la gestión con un despliegue amplio de ConectaMef especialistas que ayuden y acompañen a los gobiernos subnacionales esto sin lugar a dudas va a acelerar la inversión pública este año esperamos un crecimiento de 8,5% real en la inversión pública y el próximo año un crecimiento de 4,5% y una de las razones que explica ese crecimiento a pesar del cambio de autoridades es justamente este bloque de medidas que nosotros estamos tomando finalmente para describir el tercer bloque relacionado a la recuperación de la confianza estamos siguiente por favor estamos trabajando en la priorización de la hoja de ruta para el OECD este vamos a acelerar este proceso algunos países les ha tomado 3 años otros 5 6 años entonces el objetivo ya como se señaló en algún momento es que al cierre de esta gestión se pueda el Perú pueda o ser miembro del OECD o tener digamos las condiciones suficientes para pertenecer a este club que en esencia lo que busca es aplicar e implementar políticas públicas basadas en evidencia el cumplir estos requisitos estos estándares hace al país más atractivo en materia de inversión asimismo en la medida 32 están asignando mayores recursos a las entidades opinantes tanto en proyectos de inversión pública como privada o inversión pública y privada como parte del diagnóstico hemos encontrado que a veces la falta de recurso hace que ciertos entes del estado no respondan a tiempo y terminan paralizando grandes obras de infraestructura entonces eso queremos evitarlo queremos que los recursos puedan contratar al personal necesario de forma que respondan con los plazos que les establece la ley eso es algo importante y eso va a reducir el plazo de ejecución de proyectos tanto de inversión pública como de inversión privada estamos a puertas también de publicar la actualización del plan nacional de infraestructura es una actualización pero que incorpora conceptos de sostenibilidad entonces ¿qué va a pasar? el portafolio actual de proyectos se va a ampliar con nuevos proyectos van a ser nuevas oportunidades de inversión para el sector privado y van a haber también por supuesto por el lado del estado nuevas va a haber toda una una serie de medidas para priorizar su ejecución lo mismo sucede con el nuevo plan de competitividad y productividad con el objetivo de generar este desembalse de inversión privada de inversión pública que les comentaba al inicio se va a crear un grupo de trabajo de alto nivel justamente con el objetivo de hacer seguimiento y evaluación al avance de todo tipo de inversiones sobre todo inversiones de gran impacto actualmente tenemos el equipo especializado de seguimiento de la inversión que está trabajando en recopilar información tratar de coordinar sin embargo hemos encontrado que una vez que se llega a cierto nivel ya no hay avance y se requiere tomar decisiones entonces lo que queremos con este grupo es que las decisiones que muchas veces son de alto nivel se puedan tomar de manera rápida de forma que se avance en la solución de los problemas que presentan estos proyectos de infraestructura y finalmente junto al lanzamiento del nuevo plan de competitividad y productividad estamos también sobre la base del diagnóstico que han hecho las mesas ejecutivas planteando un shock regulatorio para el impulso de sectores productivos como pueden ver Impulso Perú tiene una mirada transversal es decir buscamos reactivar la economía buscar elevar el PI potencial como ha señalado el ministro Burneo pero también tiene una mirada sectorial que busca justamente que los sectores que han mostrado ser bastante exitosos continúen creciendo a tasas altas y aquellos sectores que son nuevos puedan desarrollar y aprovechar las oportunidades que les presentan las condiciones actuales ahí tenemos una lista de medidas siguiente por favor tanto por el lado de la minería en el caso de la minería la medida más importante es un paquete de inversiones que ayude a cerrar brechas en las zonas de alta conflictividad social y una mejora regulatoria en términos de agilizar las opiniones técnicas otorgar autorizaciones licencias queremos eso que el plazo de respuesta a la inversión minera se reduzca y tratar de aproximarnos a estándares como los que tienen en la región Chile Canadá Australia eso creo que es algo importante en términos del sector acuicultura y pesca también estamos proponiendo algunos cambios normativos es importante avanzar en materia de formalización de la pesca artesanal mejorar la regulación sanitaria así como optimizar la regulación en materia de fiscalización en el caso del sector forestal ya se han dado mayores recursos a los gobiernos regionales para que puedan avanzar en actividades de supervisión control y vigilancia forestal y estamos avanzando en ordenar y transparentar la información forestal para mejorar y facilitar la trazabilidad que es uno de los problemas más importantes de este sector hay medidas para la promoción de servicios ecosistémicos repito estas son medidas articuladas con las entidades competentes que nacen de este diagnóstico de las mesas ejecutivas y sin lugar a dudas el compromiso del MEF como dice de asegurar los recursos presupuestales en joyería ocurre un problema bastante simple que justamente lo vamos a resolver con un proyecto de ley desafortunadamente los joyeros peruanos no pueden comprar oro en el Perú tienen que importar el oro y la razón simple es porque el oro no paga EGB en el Perú entonces si una minera le vende oro no hay forma como pueda recuperar ese EGB ya el equipo de la dirección general de políticas de ingresos públicos está trabajando en esta medida sectorial que va a ayudar a impulsar este sector con alto potencial en materia del sector agroindustrial se va a continuar con el impulso al fortalecimiento del SENASA la emisión de normatividad que está pendiente y como lo hemos señalado al inicio en el bloque de financiamiento se van a asegurar recursos para otorgar financiamiento a los planes de negocios pendientes en Agroideas que es un programa que ha resultado ser bastante exitoso en términos de mediano de largo plazo es fundamental seguir ampliando la oferta agrícola y seguir trabajando en la apertura de mercados hay medidas también para impulsar la asociatividad de cadenas de valor o sea para lograr mayores niveles de producción en materia de turismo estamos proponiendo flexibilizar los requisitos de visa todavía no hemos llegado ni siquiera al 25% de turistas que teníamos en el periodo prepandemia entonces la idea es generar dos beneficios uno flexibilizar los requisitos para visa y dos crear un sistema de visas electrónicos que ayude a que el turista pueda llegar al Perú de manera más sencilla eso es uno dos está trabajando con Mincentur una campaña de relanzamiento y posicionamiento del Perú a nivel internacional con el objetivo de nuevamente ser el país más atractivo en materia de turismo este también es un sector con enorme potencial se está trabajando también en la implementación de proyectos en torno a circuitos turísticos priorizados y la mejora del servicio de migraciones así como es fundamental implementar las mejoras en los aeropuertos regionales y como señaló el ministro finalmente estamos trabajando en las mesas ejecutivas de la industria naval es una industria con un enorme potencial como ustedes saben el Perú se va a convertir en un hub portuario en los siguientes años con el inicio de operaciones del puerto de Chancay y otros puertos Salaberry Callao Paita esto que cosa implica la llegada de barcos en el caso del puerto de Chancay van a llegar buques tanto Panamás como Post Panamás y eso abre oportunidades de brindar servicios de mantenimiento el CIMA es una empresa que ha avanzado mucho en los últimos años entonces se están creando condiciones para poder ser competitivos en la industria naval sumado a la posición estratégica que tiene el Perú este es un resumen entonces del programa Impulso Perú como pueden ver son muchas medidas algunas medidas están listas por salir otras medidas están en proceso pero esos son los tres pilares fundamentales y ya para terminar perdón me falta un slide más las medidas complementarias de carácter estructural es fundamental poner en agenda dos temas que no se resuelven en un año en dos ni en cinco pero si trabajamos articuladamente podemos empezar a avanzar en ese sentido y uno de los temas que han sido señalados por el ministro es nuevamente retomar esta idea de la integración y modernización de los sistemas de salud a raíz de la pandemia y gracias a la posición fiscal que tiene Perú se han asignado mayores recursos a este sector entonces lo que lo que se busca con estas medidas que repito son de larga data es avanzar hacia una mayor eficiencia del sistema de salud que aproveche las economías de escala y el segundo tema tiene que ver con la formalización estamos vamos a trabajar en el desarrollo de una estrategia que genere incentivos para una mayor formalización la pandemia nos hizo retroceder y los últimos datos que tenemos del 2021 es que la informalidad laboral asciende casi al 77% de la fuerza laboral entonces estas son medidas repito de larga data pero que es fundamental ponerlas en la agenda muchas gracias ministro finalmente esto en cuanto a la presentación de este plan impulso Perú la siguiente por favor este plan no implica en lo absoluto la efectuación al cumplimiento de las metas de déficit fiscal en línea digamos con la regla de mediano plazo ustedes pueden ver en la diapositiva que esas metas de déficit fiscal 2.5% para este año y 2.4% para el próximo van a ser absolutamente respetadas no en dificultad digamos para poder cumplir con esto porque entendemos claramente que un déficit fiscal creciente implica un ratio de deuda pública PBI creciente y obviamente si el ratio de deuda pública PBI es mayor evidentemente por las obligaciones adicionales o mayores compromisos de pago que tendríamos como país lo que ocurriría es que la solvencia se reduce a reducirse la solvencia el riesgo sube y por lo tanto para poder colocar bonos soberanos cuando menos aunque esto también podría afectar a los emisores privados los bonos soberanos tendrían que exhibir una mayor tasa de rendimiento para poder ser demandables en el mercado entonces es muy importante ser prudente fiscalmente y no es una historia que recién conozca como ustedes saben hace casi 20 años estuve yo también en el Ministerio de Economía como viceministro de Hacienda entonces todos estos temitas respecto a la importancia del cumplimiento de las reglas fiscales y lo que es mantener el déficit digamos limitado de acuerdo a la norma es fundamental lo que yo puedo decir es que este plan Impulso Perú va a respetar estrictamente lo que son las metas fiscales por un lado sobre todo en la medida que hablamos de metas fiscales o déficits fiscales descendentes en razón digamos sobre el tema del ratio de deuda pública periódica es importante tener en cuenta ahora en la medida que nosotros sigamos siendo fiscalmente prudentes obviamente digamos un menor déficit fiscal va a significar en el futuro un menor ratio de deuda pública PBI a su vez eso va a significar un servicio de deuda menor y como ustedes saben un servicio de deuda menor si hablamos de servicio de deuda como la suma de la devolución del capital o sea lo que es la amortización más los intereses un servicio de deuda menor implicará más espacio para lo que es el gasto de capital y para lo que es el gasto corriente si miramos la estructura básica digamos del presupuesto como últimas esto o en todo caso como conclusiones uno podría decir que este plan de impulso Perú tiene como objetivo fundamental ¿no es cierto? es dinamizar la economía como a través de una tasa de crecimiento más alta por otro lado digamos también como lo vuelvo a reiterar el cumplimiento de las reglas fiscales es algo que se da por descontado en tercer lugar se necesita pues impulsar la inversión privada y la inversión privada responde entre otras cosas a lo que es la confianza por eso yo digo el intento o el reto principal digamos como sector economía es tratar de volver a lo que pasaba antes la parte política va por una cuerda y la parte económica va por otra ¿es posible hacerlo? sí en el entendido de que todos estamos en el mismo buque es decir si a la economía le va mal nos va mal a todos opositores o gobiernos nos va mal a todos y sobre todo pensando en los ciudadanos y en los que menos tienen es en ese sentido digamos en que yo sigo siendo optimista o en todo caso el equipo del MEF sigue siendo optimista en el sentido de poder separar ¿no es cierto? los planos políticos y económicos en la medida que logramos eso esa menor contaminación digamos de la efervescencia o el pugilato político sobre lo que vendía a ser el plan económico en esa medida también este plan Impulso Perú va a tener mejores resultados inclusive resultados mejores a los que estamos hemos planteado en cuanto a incrementos en la tasa de actividad económica luego también un elemento clave en el plan es obviamente mejorar la performance de la inversión pública por eso que el mensaje a los sectores es gasten lo que tienen sobre todo en lo que corresponde digamos a inversión pública proyectos no hay nada digamos a partir de las acciones correctivas que vamos a establecer y una mirada más continua respecto a la performance de lo que es la inversión pública no va a haber razón digamos para que repitamos los errores del pasado es decir tener digamos proyectos que simplemente se descontinúan y esa descontinuación de proyectos pues evidentemente tiene un efecto económico importante cuando se para un proyecto no solamente se genera un problema por el lado de lo que es la desactualización de los expedientes técnicos y de los contratos el tema también es que cuando hay un proyecto empezado y que no se culmina entonces sucede que con el paso del tiempo se produce ese desfase tanto en la parte de contratos como en la parte de expediente técnico y obviamente estamos hablando de que los recursos apuntalados para el desarrollo o el porcentaje de avance de un proyecto implica cuando pase el tiempo que tengamos que valorizar lo hecho y entrar en un esquema de una nueva licitación o en todo caso buscar el inversionista que quizás los inversionistas que participaron en el concurso inicial a ver si todavía están interesados en culminar la parte del proyecto de inversión y todo eso demanda recursos todo eso demanda tiempo eso es lo que debemos evitar o sea necesitamos tener una mejor gerencia en cuanto a lo que es el manejo de la inversión pública esto es como una suerte como dice en la diapositiva una suerte de reingeniería en la gestión de proyectos públicos y finalmente este programa pues tiene claramente una visión transversal y sectorial lo nuevo si alguien me preguntase en las conclusiones lo nuevo es que cuando por ejemplo planteamos como medidas no solamente hablamos de reactivar la economía por el lado de la demanda y eso es a nivel macro también estamos apuntalando con medidas para ampliar las posibilidades de las empresas por el lado de la oferta pero lo más importante a diferencia quizás de otros planes de reactivación desde el momento en que estamos mirando lo que es el subsidio de otorgar subsidios temporales pero subsidios al fin a lo que es el transporte público a lo que es la electricidad por mencionar algunos casos lo que estamos haciendo es acercando la economía a la gente es decir ya no estamos a un nivel macro exclusivamente planteando un plan de reactivación sino entramos ya a la parte microeconómica lo que es la economía doméstica la economía de los ciudadanos los ciudadanos viven del día a día este plan de reactivación contempla parte digamos parte de sus componentes tiene que ver con la mirada sobre lo que es la situación a nivel micro de lo que son las familias y en ese sentido yo creo que si hay que referir algún valor agregado entre los varios que puede tener esta iniciativa es eso de acercar digamos las soluciones a lo que es la vida de la gente el día a día de los ciudadanos muchas gracias por la atención y quedamos a disposición para las preguntas que ustedes tuvieran a bien hacer gracias gracias Gracias.